Lo que sigue ahora es la segunda parte de la nota que mantuvimos en el taller de escultura que dirigen los artistas Hilda Aiello y César Fioravanti. ¿Cuánto tarda un alumno, más o menos, en crear, aunque sea una pequeña escultura? ¿Cuánto es el tiempo que demanda el curso? Pero eso depende un poco, por supuesto, del trabajo, pero yo diría que en una clase ya puede armar algo que le dé satisfacción. Sí, efectivamente. Por lo menos, una de las cosas que normalmente trato de que eso sí, de inculcarles, es que boceten, hagan un esquema, un esquicio, una estructura básica para ver. De las palabras no sale nada. En cambio, de los hechos concretos, sí. O sea, si yo pongo un poco de arcilla acá y ya veo cómo van a ir los volúmenes, a partir de ahí sí le voy a poder aconsejar. Aconsejar. La decisión la va a tomar la persona que lo está haciendo. Yo en ese aspecto no le voy a obligar. Les pregunto, ¿hay un límite de edad para iniciarse en la escultura? Para nada, no hay edad. Para esto sirve cualquier edad. Desde los chicos del jardín de infantes hasta los abuelos de cualquier edad. Al revés, pienso que cuanto más años uno es como que lo necesita más, ¿no? Es un escape para la persona con más años también. Para ir ya cerrando la nota, ¿cuánto demanda un curso? ¿Cuándo se realizan? ¿Cuántas horas están aquí los alumnos? Los alumnos están tres horas por semana con el maestro. No obstante, si quieren pueden venir en cualquier momento a terminar o a seguir su trabajo. Ahora, ¿los cursos son de tres horas seguidas o se desdoblan? Una vez por semana tres horas seguidas. Pero pueden venir y estar en el taller cuando quieran. ¿Y qué días, por lo general, son los cursos? Los martes de cinco y media a veinte horas. Está bien. Y le pregunto ya para terminar, César, ¿qué transmite la escultura? ¿Por qué aconsejarías a quien esté viendo esta nota que se anime, que se dé una vuelta y se anote en este curso de escultura? Bueno, yo siempre planteo de que la escultura de alguna manera, al ser corpórea, se acerca mucho más al ser humano que una pintura que es plana. Entonces, ¿qué pasa? El estar en contacto con el volumen es como una forma de autodefinirse la misma persona. O sea, ella se siente que se transmite. Entonces, yo creo que para mí la escultura tiene esa ventaja. A lo mejor no la tiene en cuanto al color, porque la escultura normalmente siempre fue monocroma. Especialmente en toda la escultura antigua los colores eran o del mármol o de la madera. En los últimos años se ha trabajado con color y nadie hoy a una escultura le asusta si tiene colores vivos. Quiere decir que entonces, yo creo que si tendría que dar algún consejo, si es que corresponde. Primero, que lo sienta. Eso tiene que nacer del ser humano. Segundo, que se atreva. Que todo se pueda hacer. Cuando vienen acá, dicen, yo no sé. No, no. Vos empezá y después seguimos. Porque esa es la forma para poder trabajar. Las correcciones y demás, bueno, son hechos circunstanciales. Pero lo importante es tener la voluntad de trabajar y hacer algo que a uno le guste. Hilda, recordamos entonces dónde está ubicado el taller. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en contactarse contigo para requerir informes? Bueno, puedo darle un mail que artemoda arroba yacu.com.ar Y estamos ubicados aquí nomás en San Isidro, en la calle Chacabuco. Sí, en la calle Chacabuco. Muy bien, bueno, los esperamos a todos entonces. Esperemos que sí. Y que no se pierdan este gran maestro que tenemos una vez por semana en esta zona.